¿Puedo comer una galleta? No. ¿Puedo comer una hamburguesa? No. ¿Puedo comer pizza? No. ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer un...? No. ¿Puedo comer una...? No. ¿Puedo comer una...? No. ¿Puedo comer una...? No. No, no, no. ¿Puedo comer un pastel? No. ¿Un vaso de leche? ¿Un poco de azúcar? ¿En la licuadora y...? No, no, no. ¿Un poco de pan? ¿Unto mermelada? ¿Qué es? ¿Hay que ponerle y...? No, 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 no. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer un...? No. ¿Puedo comer un...? No. ¿Puedo comer un...? No. ¿Puedo comer un...? No. No, 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 no. Ma, 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 chum, 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 danos ya, yum, yum, yum. Ma, 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 chum, 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 danos ya, yum, yum, yum. Me despertaste y me duchaste, fui a la escuela por horas y horas, subí al autobús y yo me porté muy bien, tomé lecciones, limpié mi habitación, hice tarea, escribí el ABC, guardé juguetes, ¡hice todo ya! Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso, mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso, puedo comer una, no, puedo comer una, no, puedo comer una, no, puedo comer un, no, 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 ¿podemos comer espinacas? Mami, puedo ir con Sara, después de la escuela hoy, prometo llegar a tiempo a cenar, mami, dime que sí, quiero decir sí, pero un desastre hay aquí, mami, por favor, no, tienes que limpiar este desastre antes, está bien, lo haré, Mami, podemos ir al patio, es tan soleado hoy, en los columpios y el arenero, mami, dime que sí, digo que no, solos no irán, mamá, por favor, no, iremos todos juntos al patio de juegos, y a salvo estarán, sí, ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie, su fiesta es a las seis, la casa limpiamos, hicimos tarea, mami, dinos que sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¡Sí! 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 ¿Están listos para divertirse? ¡Claro que sí! ¡Esto es muy emocionante! ¡Vámonos! Camión de bomberos avanzando va, tus ruedas van girando ya, el camión de bomberos avanzando va, por toda la ciudad. ¿Ahora qué te parece si jugamos? Uh-huh. Escucho, escucho, con mis oídos, algo que suena como... ¡Yo también lo escucho! ¡Hace uu-u-u-u! ¡Hay que cantar! La sirena del camión hace uu-u-u, 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 uu-u-u. La sirena del camión hace uu-u-u-u, por toda la ciudad. Escucho, escucho, con mis oídos, algo que suena como... ¡Hace splash, splash, splash! ¡Yu-u-u-u! La manguera del camión hace splash, 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 splash. La manguera del camión hace splash, 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 por toda la ciudad. Escucho, escucho, con mis oídos, algo que suena como... ¡Oh! ¡Es swish, swish, swish! Los limpia parabrisas hacen swish, 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 swish. Los limpia parabrisas hacen swish, 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 por toda la ciudad. ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van. Las ruedas del camión girando van por toda la ciudad. ¡Esto fue muy divertido! ¡Sí, así es, lo fue! ¡Gracias, señor bombero! ¡Gracias! Humpty Dumpty se sentó en la pared, Humpty Dumpty muy fuerte cayó. Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez. Humpty Dumpty se sentó en la pared, Humpty Dumpty muy fuerte cayó. Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez. Humpty Dumpty se sentó en la pared, Humpty Dumpty muy fuerte cayó. Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez. Humpty Dumpty se sentó en la pared, Humpty Dumpty muy fuerte cayó. Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez. ¡Humpty Dumpty! ¡Mmm! La mamá turuturutú, tiburón turuturutú La mamá turuturutú, tiburón A bailar turuturutú, a bailar turuturutú A bailar turuturutú, a bailar El papá turuturutú, tiburón turuturutú El papá turuturutú, tiburón A nadar turu turu tu, a nadar turu turu tu A nadar turu turu tu, aquí y allá El hermano turu turu, tiburón turu turu tu El hermano turu turu turu, tiburón La pelota turu turu, lanzarla turu turu tu No dejes turu turu tu, que caiga La hermana turu turu tu, tiburón turu turu tu La hermana turu turu tu, tiburón Tómate turu turu tu, una foto turu turu tu Tómatela turu turu tu, clic 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 Es el fin, turu turu tu, es el fin Es el fin, turu turu tu, es el fin ¡Tú, tú, 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 tú! Me lastimé la rodilla. ¡Auch! Con agua te enjuago. Agua, agua. ¿Por qué usas agua? Para limpiar. Ahora una banda, banda, banda. Beso en la frente. ¿Eso te ayudó? ¡Sí, mami! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me duele mucho. ¡Bú, bú, bú, bú! Me lastimé. No se siente bien. Hielo usaremos. Hielo, hielo. ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará. Ahora una banda, banda, banda. Te beso en la frente. ¿Eso te ayudó? ¡Sí, papá! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me corté el dedo, el dedo, el dedo. Lastimada ella está. ¡Sangre! ¡Uh! Lo envolveremos con una toalla. Presiona bien por un minuto o dos. Ahora una banda, banda, banda. Beso en la frente. ¿Eso te ayudó? ¡Estoy mejor! ¡Gracias, mamá! A revisarlos. ¡Bú, bú, bú, bú! Ahora no lloran. ¿Cómo están? Bien, nos sentimos. Mucho mejor. Gracias, papitos, por ayudarnos. La, 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 la Cinco bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó ¡En la cama no deben saltar! Cuatro bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó ¡En la cama no deben saltar! Tres bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó ¡En la cama no deben saltar! Dos bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó ¡En la cama no deben saltar! Un bebé saltaba en la cama Él se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó ¡En la cama no deben saltar! Quí, 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 quí Quí, 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 quí Quí, quí, quí Ella perde un zapato Él perde el arco del violín Y no sabe qué hacer Quí, 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 quí Ella qué va a hacer Hasta que él lo encuentre Sin un zapato bailará Kikiriki, la señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín, cantemos kikiriki Kikiriki, ella bailará contigo Mientras él toca el violín y no sabe qué hacer Kikiriki, ella perdió un zapato Él perdió el arco del violín y no sabe qué hacer Kikiriki, ella qué va a hacer Hasta que él lo encuentre sin un zapato bailará Kikiriki, la señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín, cantemos kikiriki Kikiriki, ella bailará contigo Mientras él toca el violín y no sabe qué hacer Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Campana, ding dong, la gatita se cayó Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó uno y el ratón bajó Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó dos y el ratón bajó Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó tres y el ratón bajó Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó cuatro y el ratón bajó Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El ratón subió al reloj, el ratón subió al reloj El reloj marcó cinco y el ratón bajó Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Silencio pequeño no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Inseguencia araña Inseguencia araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Inseguencia araña otra vez subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Inseguencia araña otra vez subió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Poli una muñeca enferma tenía Y rápido ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatá Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Poli una muñeca enferma tenía Y rápido ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatá Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré El viejo recol era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el recol y sus tres violinistas El viejo recol era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el recol y sus tres violinistas No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el recol y sus tres violinistas El granjero en el valle El granjero en el valle Ay, oh, el derrio El granjero en el valle El granjero y su esposa El granjero y su hijo Ay, oh, el derrio El granjero y su esposa Se llevan a la enfermera Se llevan a la enfermera Ay, oh, el derrio Se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca La enfermera y la vaca Ay, oh, el derrio La enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato La vaca, el perro y el gato Ay, oh, el de río La vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el ratón Ay, oh, el de río El gato, el perro y el ratón El queso y el ratón El queso y el ratón Oh, oh, en el río el queso y el ratón El queso se queda solo Oh, oh, en el río El queso se queda solo Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como corren Mira como corren Tras las cosas del granjero Después navegaron en bote Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como navegan Mira como navegan En una isla de fantasía Conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos